¿No? Porque eso sí, ahí donde están pegaditos, ahí permanecen por tres meses. Y ya después de los tres meses, los vamos raspando. Y se secan, se secan y se quedan así. Y ya el día en que lo llegamos a utilizar, se muele. Para utilizarlo en polvo. Ahorita agarré uno de aquí. Los colores. Miren, ¿a quién? Me voy a aplastar estos, miren que yo agarré del nopal. Se pone rojo. Este es el tinte, este es el tinte que produce, no es la sangre. Aparentemente se ve como la sangre esto, pero es un ácido de lo cual se alimentan del nopal. El ácido se llama carmín. Y aquí proviene el color que menciono mucho en los cosméticos, el rojo carmín, para los labiales o faciales. Miren, cuando yo lo mezclo con un poquito de ácido cítrico, del jugo de limón. Miren, ya se convierte en un tono como más naranja. Si le pongo tantita cal, que es lo opuesto. Miren, morado. Ajá, seguramente cambiado otra vez. Morado. Sí. ¿Qué le puso? Nada. Sí, de hecho, los colores de la cochinilla son los rojos, naranjas, morados, rosas, magentas. Sí, esa es esta gama, miren, que yo tengo acá. Pero aún así me hacen falta más tonalidades. La base es el tono de rojo. Me hace falta amarillo. Amarillo es más amarillo. Ah, sí. Ajá. No, pero no. Sí, miren. Entonces, estos son los colores básicos. Los pigmentos.